¿Ya no sabes de qué forma preparar el pollo? Pues aquí te enseño esta espectacular receta y bienvenidos a Muga Flavors. Lo primero que necesitaremos son 3 milanesas de pollo así como esta. Las colocamos en la tabla para luego con un cuchillo bien filoso y con mucho cuidado hacerles cortes a lo largo que lleguen hasta la mitad. Después giramos el pollo y cortamos nuevamente para formar unos cuadritos bien lindos que ayudan a que penetre todo el sabor. Mira como queda, es un super tip para que quede delicioso. Después le vamos a agregar sal por todos lados, aproximadamente media cucharadita en total. Seguidamente, ajo cortado bien pequeñito, yo utilicé 3 dientes de ajo. Por último, pimienta recién molida al gusto y luego con nuestras manos nos aseguramos de que llegue a todos lados. Esta receta es una deliciosa opción que te saca de apuros y si quieres ver más opciones para el día a día, escríbenos en los comentarios qué ideas prefieres de desayunos, almuerzos o cenas. Y ya en este punto le agregamos al sartén aceite de oliva y ya debe estar caliente para colocar las milanesas. Cocinamos a fuego medio alto y es importante que cuando las coloques suene de que estás sofriendo y eso nos dará el color doradito. Pasados unos minutos de la cocción, giramos y mira qué hermoso color tiene. Y aquí le vamos a agregar 2 ramitas de cebollín, solo la parte blanca, cortado bien pequeñito para que se vaya sofriendo. Y no te preocupes por la parte verde que la utilizaremos más adelante. Ya cuando esté dorado el pollo por ambas partes, lo apartamos a un lado para agregar 3 cuartos de taza de zumo de naranja, 2 cucharadas de azúcar morena, la ralladura de cáscara de una naranja asegurándote de no llegar a la parte blanca, luego 2 cucharadas de salsa de soya y 1 cuartico de cucharadita de romero seco o también puedes utilizar romero fresco. Mezclamos para que se diluya el azúcar. Yo utilicé azúcar morena pero tú puedes utilizar azúcar blanca sin problema. Colocamos todo el pollo dentro de la salsa y dejamos cocinar por 5 minutos. Giramos el pollo para que penetre el sabor por todos lados. Y una vez pasado el tiempo y veas que redujo un poco la salsa, diluimos una cucharadita de fécula de maíz en 1 cuarto de taza de agua. Batimos muy bien y lo agregamos donde está la salsa, así de esta forma. Mezclamos, movemos nuestras milanesas, dejamos cocinar por unos minutos más y listo. Esto quedó delicioso y el aroma que tiene es riquísimo. Como toque final le agregamos el resto del cebollín, la parte verde que le brindará un hermoso color. De verdad que te va a encantar, es una opción rápida de cocinar pero con un resultado diferente que se convertirá en tu preferido. Y para que lo hagas en casa, aquí te estoy dejando los ingredientes que utilizamos para este delicioso platillo. Puedes dar pausa para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Y recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal Mueve Flavors. Nos vemos muy pronto en una próxima receta.